De verdad que me he gozado aquí en Puerto Rico. Estamos por la mitad. El día 12 estamos terminando hoy. Mi nombre es Pablo Friger, hago el personaje de Fredo. Hoy es nuestro primer día de filmación y hasta ahora, como todavía no hemos grabado el momento más gratificante es sentir tanto fresco en la cabeza, porque hace tiempo no sentía esto. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vamos a pasar Rico, un proyecto muy lindo, un proyecto que va a dejar mucho de qué hablar y que va a cambiar vidas, que es lo más importante. Mi nombre es Cory Durán e interpreto el personaje de Crayola en la película Barrote Films. Crayola es este tipo que en la calle era todo un agresor. A él le gustaba repartir bacalao, darle puños y bofetadas a la gente. O sea, un poquito rudo en la calle. Llega a la cárcel y él mantiene esta misma postura, porque llega donde este corillo, que cada cual tiene su personalidad, cada cual tiene su estructura y cada cual cumple un rol. Yo interpreto a El Topo en la película Barrote Films. El Topo es un personaje rudo, un personaje que ha estado en el bajo mundo y durante la trama, pues, mi personaje tiene una transformación. Mi personaje se llama Alicia. Alicia es un personaje que lleva un mensaje en la historia. Alicia lleva un mensaje de esperanza, un mensaje de creer, sobre todo Alicia cree en los confinados. Fue un reto para mí, porque yo llevo el mensaje de la película y a la misma vez es comedia. Lograr transmitir ese mensaje sin perder esa pizca de lo que es la comedia, pues, fue un reto para mí. ¡Acción! Saludos, mi nombre es Gaby Alicea. Mi personaje en esta película se llama Aleluya. Soy el que pone la paz en la cárcel con todos estos bambalanes que pongo al lado mío. La experiencia ha sido maravillosa, trabajar con este gran equipo de profesionales. Es un proyecto muy, muy bonito. Es una gran oportunidad para mí y estoy bien contento de estar aquí. Es un... más que un equipo, somos una familia. Soy Leonardo Castro Citrice, soy actor de la película Barrote Films y en esta película tuve el honor y el privilegio de interpretar al personaje de Adolfo Verdi. Pues mira, Adolfo Verdi es un personaje bien interesante, es como quien dice el antagonista de la película. Es como el jefe de seguridad de la cárcel. Es bien interesante porque es una persona que, por traumas que tuvo, cosas que le pasaron, ¿verdad? Como le ha pasado a todo ser humano. Odia el arte, odia las películas. Posiblemente muy relacionado a como personas así que hay en la vida real que a lo mejor tuvieron una frustración, alguien los maltrató. Y pues eso es más o menos el personaje de Adolfo Verdi porque esa es su razón de por qué él es así, un poco malo, por decirlo así. Mi nombre es Jennifer Vázquez e interpreto el personaje de Sidney. Sidney es una madre de familia, es la esposa de Gregory y el personaje que interpreta Robert Amaya. También es una mujer profesionalmente realizada. Ella ha logrado establecer el negocio que siempre soñó tener. Es una academia de baile. Y en estos momentos ella quiere motivar a su esposo a que también realice su mayor sueño de ser cineasta. Y yo interpreto a Chaparro. Chaparro es este muchacho joven, tiene de 20 a 22 años, que él básicamente hereda un negocio ilegal y tiene unos conflictos fuera de su vida y cae entonces en la cárcel. Es una situación que él no pensaba que iba a estar. Y cuando llega el protagonista, que lo interpreta Robert Amaya, cuando llega el protagonista comienza una dinámica bien bonita entre ellos dos. Y yo creo que Chaparro lo llega a ver como una figura de líder y como una figura que respeta ese Chaparro. Traté de decir todo sin spoiler. Sonríe 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 Gracias.